Buenos días para todos, no sé si ahí me escuchan, alguno que me haga así. Perfecto, bienvenidos a la segunda edición de este ciclo de webinars que estamos realizando con la Fundación Gonzalo Rodríguez. La semana pasada, para los que no estuvieron, tuvimos el webinar correspondiente a movilidad segura del niño. Hoy vamos a tener el de motocicletas, donde vamos a ver un poco la actualidad de lo que está sucediendo con la motocicleta, un poco a nivel mundial los números, a nivel regional. Después vamos a ver por qué debemos cuidar al motociclista, es decir, por qué es un usuario vulnerable del tránsito, los factores de riesgos inherentes al motociclista. Luego veremos cómo cuidarlo, o sea, cómo podemos luchar contra eso y las dificultades que se nos van a empezar a presentar luego de la salida de la pandemia por la que estamos atravesando el coronavirus. La semana que viene vamos a tener este tercer ciclo que corresponde a entornos escolares seguros. Entonces esperen que les voy a compartir la pantalla para que vean la presentación junto a mí. Y comenzamos. Comenzamos a las 11, lo que vamos a hacer es las preguntas que vayan surgiendo, las escriben por chat y luego del webinar nos tomamos un rato para responderlas. Si alguna de ellas no se puede responder, las respondemos después vía mail. Si ven que yo no respondo a alguna pregunta que ustedes me hicieron, al final de la presentación va a estar mi dirección de correo electrónico, entonces me la mandan por ahí. ¿Les parece? Entonces vamos a comenzar. Perfecto. Bueno, mi nombre es Franco Asato, soy el coordinador técnico de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Veo muchos nombres conocidos, por suerte, y para los que no me conocen, bueno, estoy desde hace más de un año acá en la Fundación. Gran parte de mi trabajo es relacionado con la problemática de la motocicleta, entonces estamos mucho en esto y bueno, es un gusto, cualquier intercambio que quieran hacer de aquí en más, cualquier cosa en la que nosotros podamos ayudar, o ustedes también, esto es de ida y vuelta, estamos más que en las órdenes. Y bueno, lo que les decía, que vamos a hacer, esto va a durar más o menos 40 minutos y luego vamos a tener un ratito para evacuar algunas dudas. Entonces vamos ahora a lo que nos convoca, que es lo que ya un poco les dije, es la temática de lo que vamos a tratar. Primero que nada, les voy a mostrar un video que es a modo introductorio de la Fundación, luego vamos a ver la actualidad de la seguridad vial en general en el mundo y en las Américas, lo vamos a bajar un poco a la motocicleta, que es lo que nos convoca, lo que nos interesa en este webinar, y después vamos a preguntarnos por qué debemos proteger al motociclista. Es decir, vamos a ver las situaciones o las características que hacen del motociclista un usuario vulnerable del tránsito, un usuario que tiene especiales peligros a la hora de salir a las vías, ¿verdad? Y vamos a ver también los factores de riesgo en los que esos motociclistas suelen tener. Y después vamos a ver un poco porque ahí nosotros hicimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y vamos a respondernos un poco, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para que esta situación no sea tan grave, ¿verdad? Vamos a hablar un poco también sobre la legislación, sobre la importancia del control y otros aspectos. Y al final, como les decía, vamos a ver los desafíos que se nos plantean, que a veces nos cuesta un poco relacionarlos porque estamos viviendo esta situación que nos toca, pero no estamos pensando demasiado en la salida y las repercusiones que puede tener esa salida para la seguridad vial. Entonces vamos a dejar planteado también ese escenario que nos sirva de pensar. Este webinar, este ciclo está pensado para tomadores de decisiones. Entonces la idea también es establecer el concepto base sobre el cual podamos seguir trabajando. A continuación les voy a mostrar el video introductorio de la Fundación. Dura un par de minutos, espero que lo disfruten. Para los que no conocen lo que es la organización y bueno, los que ya conocen también pueden recordar y disfrutar un poco de video. Gracias. 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 y desarrollo, porque los niños tienen una gran situación en el nivel mundial y Latinoamérica no es la excepción, pero los niños han sido los grandes olvidados en el trabajo de prevención. Diseñamos el plan EDUCAR como un proyecto de trabajo a largo plazo abarcativo de la realidad de Uruguay para luego desarrollarse en la región. Como respuesta a la falta de estudios científicos en el tema, buscamos diagnosticar y dimensionar la situación de movilidad de los niños en cada uno de sus roles como usuarios de las vías. Porque de nada sirve el conocimiento adquirido si no se comparte con la sociedad. Brindamos cursos de capacitación y actualización en seguridad del niño pasajero, así como asesoramos directamente a los adultos en buenas prácticas de seguridad. Asumimos también la generación por primera vez en la región de un foro internacional sobre la movilidad de los niños en los vehículos. Para concientizar a los adultos responsables por la movilidad de los niños y promover un cambio cultural, desarrollamos contenidos específicos difundidos a través de medios de comunicación masivos. Porque asumimos el rol de promover la existencia de un marco legal a nivel nacional que garantice las condiciones de movilidad seguras para los niños, respetando sus características diferentes a las de los adultos. El éxito del caso Uruguay nos ha posicionado como referente y fuente de consulta desde gobiernos de la región. Porque invertir en prevención es invertir en más oportunidades, es invertir en un presente más seguro, pero sobre todo en un mejor futuro. Proteger la vida de todos los niños es nuestra meta, porque para nosotros no hay nada más importante que asegurarnos que lleguen a ser grandes. Bueno, ese es el video introductorio de la Fundación. Como ven, tiene mucho énfasis en seguridad de vida infantil, que es el área en la que la Fundación viene trabajando hace muchísimos años. Como les comentaba, nosotros también hemos empezado a trabajar con la motocicleta, la problemática de la motocicleta. Actualmente estamos trabajando mucho en la República Argentina con el curso de formador de capacitadores. Es un curso que damos a los funcionarios de los centros de emisión de licencia, sobre todo del NEA y del NOA, que les permite a ellos tener nociones básicas de seguridad vial de la motocicleta para después poder volcarla en sus municipios y lograr una mejor seguridad en esas regiones donde se utiliza la motocicleta demasiado. Eso se los digo como para complementar un poco con lo que vimos, que era mucho énfasis en lo de lo infantil. También tenemos esta otra área, digamos. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el curso en sí. Ahí vi algún micrófono que no está en mute. Les pido que se pongan en mute para que no haya interferencias. Todo lo que es comunicación lo vamos a hacer por chat. Así ordenamos en ese aspecto. Y bueno, vamos a empezar con la seguridad vial en general. La seguridad vial es un tema de salud. De hecho, está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, para quienes no lo conocen, son una serie de objetivos que la mayoría se hace hacia 2030 o hacia 2050. que básicamente en lo que se basan es que nosotros como humanidad estamos usando mucho más recursos de lo que la tierra nos puede dar. Y en algún momento, si no revertimos esto, la cosa no viene bien. De hecho, ahora estamos atravesando un momento donde algunas personas dicen que es producto de nuestra manera de vivir. Dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la seguridad vial está incluida. Está en el Objetivo 3, que es el de Salud y Bienestar, más específicamente en el 3.6. Este objetivo lo que dice es que para 2020 se deberían reducir a la mitad los fallecidos a causa de siniestros viales en el mundo. ¿Qué vale la pena decirles ese objetivo? Que ese objetivo no se cumplió. Ya se alcanzó la fecha límite y desde que ese objetivo se seteó hasta la fecha no se logró disminuir a la mitad la cantidad de siniestros de tránsito. En febrero de este año hubo la tercera conferencia ministerial en Tocolmo, donde se tuvo una serie de reuniones entre los ministros de diferentes países, de un montón de países, donde decidieron no postergar, pero si bien valoraron el trabajo que se ha hecho, porque se ha hecho mucho trabajo en pos de disminuir la cantidad de fallecidos, fallecidos, se decidió posponer, digamos, o postergar para 2030 y llegar a 2030 realmente con una disminución en un 50% al menos de los fallecidos. Esperemos que para 2030 sí lo podamos alcanzar. Esto no significa, como les decía, que no se ha hecho nada, se ha hecho un montón y se ha disminuido un montón la cantidad de fallecidos respecto a lo que sería la tendencia si no se hubiera hecho nada, pero bueno, todavía nos faltan ciertos ajustes y seguir logrando una disminución. El otro objetivo en el que encontramos la seguridad vial es en el 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, es el 11.2. Lo que nos dice ese objetivo es que para 2030 deberíamos ser capaces de proporcionar un transporte público que sea seguro, asequible y accesible para las personas, para todas las personas. Es una manera de democratizar el transporte y que todos tengan acceso y conectividad, vivan donde vivan, que todos puedan acceder a él, que es otra cosa que muchas veces no sucede. Este objetivo, si bien es hacia 2030, le pido que les quede en la mente para cuando veamos las dificultades que nos vamos a enfrentar en el futuro, porque es algo de lo que vamos a hablar y de lo que tiene que ver la salida del coronavirus. Por otro lado, como ustedes ven ahí, espérenla si yo también lo veo, porque yo tengo las pantallas, tienen una circunferencia que habla de los entornos seguros. Los entornos seguros es un paradigma, una manera de ver a la seguridad vial, es el modo de trabajo que están usando los países que mejores resultados tienen en términos de seguridad vial, países como Suecia, como Holanda, como Australia. Y los sistemas seguros se basan en lo siguiente. Nosotros, por lo general, decimos que los siniestros de tránsito o los fallecidos o cualquier tipo de choque que haya en la vía pública es culpa del usuario, es culpa del motociclista que andaba rápido, es culpa del automovilista que no cumplió con las normas de tránsito. Y esto muchas veces es verdad, pero lo que dicen los sistemas seguros es que si bien nosotros cometemos errores, porque todo lo que nos sumamos a un medio de transporte en algún momento vamos a cometer un error, no somos ni cerca seres perfectos, entonces si bien nosotros cometemos esos errores, la red vial en general debería ser capaz de perdonarnos por esos errores de alguna manera. No deberíamos morir a causa de esos errores. Entonces, el factor humano, que es lo que se llama, pasa a ser el principal culpable a ser algo más del andamiaje. Me explico entonces. Lo que dicen los entornos seguros es que para tener una mejor tolerancia de los humanos en la resistencia a lo que es los impactos, tenemos que tener vías más seguras, se dice vías que hablen por sí mismas. Muchas veces en la calle cuando vemos, vemos una avenida que es tremendamente ancha con muy poca circulación vehicular y un cartel que dice 45 km por hora. Entonces nos está pasando que no es sostenible lo que vemos en los carteles o lo que vemos en la normativa con lo que vemos en la calle específicamente. Entonces necesitamos vías más seguras que hablen, que nos comuniquen. Necesitamos también velocidades más seguras. Ahora en el mundo se está yendo a una circulación de 30 km por hora en las principales urbes. París es un ejemplo de esto. Necesitamos vehículos seguros. Esto es un gran tema cuando hablamos de Latinoamérica y África también. Somos regiones que por lo general tenemos legislaciones un poco laxas a la hora de importar vehículos. Entonces terminamos teniendo vehículos que en otros países no entrarían al mercado directamente porque no cumplen con las normas de seguridad mínimas. Entonces básicamente también nos estamos poniendo en una situación de riesgo al circular en un vehículo que no es el ideal, que no nos están protegiendo de la manera ideal. Con la motocicleta también pasa. Ahora vamos a ver cuando estemos viendo un poco la estabilidad, lo que es, si bien la construcción estructural de la motocicleta no es algo que importe tanto a la hora de un choque como en un auto, sí ciertos aspectos, como por ejemplo el freno ABS. En estos países europeos y en los países que realmente trabajan con estos sistemas no entraría una motocicleta sin este tipo de frenos. Entonces tenemos que ir pensando también hacia eso y no pensar que esto es para países de otro mundo y nosotros no lo podemos hacer. Realmente se puede hacer, hay países que ya lo están comenzando a practicar de hecho y es algo que trae el resultado, ¿verdad? Entonces, bueno, eso cierta un poco las bases de lo que se está haciendo para mejorar la seguridad vial en el mundo. Ahora, esperen que no avanza esto. Esto es la situación actual de la seguridad vial en el mundo. Anualmente fallecen en las vías de tránsito del mundo 1.35 millones de personas. Esto es una muerte cada 24 segundos. Imagínense desde que estoy acá yo sentado hablándoles la cantidad de personas que fallecieron a causa de sinistro de tránsito. Obviamente con la pandemia que estamos viviendo del coronavirus hay mucho menos fallecidos en sinistro de tránsito. De hecho, el otro día escuchábamos que la República Argentina, por ejemplo, lleva alrededor de 60 días sin fallecidos peatones, sin atropellados. Pero eso es simplemente porque reducimos la movilidad al máximo. Al no haber movilidad, obviamente no hay sinistro de tránsito. Pero es algo que está escondido y que va a volver a surgir cuando nosotros volvamos a las calles. Entonces quedémonos con este número. 1.35 millones de personas mueren anualmente a causa de sinistro de tránsito. Además, en el rango de edad que va entre los 5 y los 29 años, los sinistros de tránsito son la principal causa de muerte. Esto es algo especialmente grave. Estamos hablando de gente que está por entrar en su etapa productiva, por lo que es un costo para el país muy alto, un costo de oportunidad, un costo de años de vida que se pierden, un costo en términos de PBI, también hay que hablar de lo económico, se pierden alrededor de entre 1 y 3 puntos del PBI por año por país, debido a los costos de la sinistralidad vial, que es un montón, ustedes hagan los cálculos y vean en qué se podría utilizar ese dinero si tuviéramos una buena gestión de esto, es un montón de dinero. A nivel mundial, sacando ese rango de edad que yo les dije, es la octava causa de muerte y supera enfermedades como la tuberculosis y el SIGA. Entonces, es también una pandemia, como ahora estamos viviendo el coronavirus, yo ahora les voy a mostrar los números, y es una pandemia que especialmente se da en países de bajos y medianos ingresos. Estos países tienen el 93% de las muertes, cuando en realidad tienen un 60% del parque vehicular. Los países de altos ingresos tienen solamente un 7% de las muertes, cuando tienen el 40% del parque vehicular. Entonces, esto no es algo que escala linealmente, y va un poco explicado también por la utilización de los paradigmas que les comenté, por la utilización de legislaciones duras, para la utilización de los vehículos correctos. Y hablando un poco de los motociclistas, que es nuevamente lo que nos convoca, el 28% de este 1.35 millones eran motociclistas. Esto convierte a los motociclistas en usuarios vulnerables del tránsito. Ahora, más adelante vamos a definir lo que es un usuario vulnerable del tránsito. Pero básicamente son los que lideran las estadísticas de muerte. Es un grupo especialmente vulnerable. Y ahora les voy a explicar lo de la tasa. Esta es la tasa regional en la región de las Américas, que es cada 100.000 habitantes hay 15.6 muertes debido a siniestros de tránsito. Una epidemia, una enfermedad epidémica, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad con una tasa de mortalidad igual o superior a 10. O sea, a 10 muertes cada 100.000 habitantes. En las Américas nosotros estamos en un 15.6. O sea que ya de por sí estamos en una tasa epidémica. Pero además, observemos bien este número. Este número de 15.6 es un promedio entre todo lo que es las Américas. Y el que nos baja el promedio ahí, ustedes ven 11.7, es la región de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Entonces nosotros estamos en una situación como Latinoamérica, como Sudamérica, estamos en una situación bastante superior a ese promedio de 15.6, lo que hace que la situación sea aún más preocupante que con ese 15.6. Acá tienen una distribución más como por país de lo que es las Américas. Como yo les digo, hay países como Canadá, como Estados Unidos, que bajan un montón en promedio. Y hay países como República Dominicana que están muy altos. Están en 35 muertes cada 100.000 habitantes. Eso es un montón. Entonces, recuerden que estamos hablando de que una epidemia es 10 cada 100.000 habitantes. Entonces, también está bueno pensar en esto ahora que somos un poco expertos en el concepto de lo que es una pandemia. Que esto también lo es y de alguna manera la dejamos desatendida porque tenemos la costumbre de aceptarlo. Hoy murió una persona ya, hoy murió una persona ya, bueno, sucedió un accidente. Entonces, siempre aceptamos como el goteo constante y cuando nos queremos dar cuenta el vaso está totalmente desbordado. Es un poco lo que está pasando con la seguridad vial. Esto ya se los dije, que es la primera causa de muerte en niños y adultos de 15.29, que es especialmente preocupante, como les comentaba. Y ahora vamos también un poco a seguir con las Américas. En las Américas, a nivel mundial, yo les comentaba que el 28% de los fallecidos eran motociclistas. A nivel de las Américas es el 23%. Pero recuerden que estoy hablando de las Américas. Estoy combinando a los norteamericanos, que usualmente no utilizan tanto la motocicleta como nosotros. Cuando vamos al porcentaje de motociclistas fallecidos en países como Uruguay y Argentina, el porcentaje ya aumenta muchísimo. Estamos superando el 40% y en países como Colombia se supera hasta el 50%. Estos son los números en los que tenemos que prestar más atención todavía. Y parte de una manera de explicar el porqué la alta siniestralidad del motociclista en nuestras regiones, es que por lo general la motociclista es un vehículo al que se accede fácilmente, vía crédito, vía precios, son muy baratas de conseguir. Entonces aumenta el parque vehicular de gran manera y no se acompasa con un desarrollo de infraestructura a la misma velocidad. Es como que la infraestructura siempre viene corriendo de atrás al problema. Esto es parte de lo que hace que la siniestralidad del motociclista sea alta. Se nos llena de motociclistas, digamos, dicho mal y pronto, se nos llena de motociclistas en un periodo muy corto como para que la infraestructura pueda reaccionar y acogerlos a todos. Eso es un poco lo que está pasando. La Fundación Gonzalo Rodríguez hace unos años realizó un estudio exploratorio para conocer cómo se trasladaban los niños en la motocicleta en Latinoamérica y además se sacaron otras conclusiones no inherentes específicamente a los niños. Este estudio está disponible en la página de la Fundación. Recomiendo que se lo bajen los que no lo conocen y lo puedan leer a ver cuál es la situación de su país específicamente. ¿Y en qué se basa este estudio? Se hizo un relevamiento del campo de dos maneras. Un estudio observacional no participante, que significa que una persona se paró en determinado lugar y observó lo que estaba pasando en torno a la movilidad del motociclista sin interceder para nada en ese entorno. Y otra parte del estudio son encuestas a los motociclistas. Entonces con eso se logró combinar ciertos aspectos interesantes, porque le preguntábamos al motociclista por un lado qué opinaba, por ejemplo, del uso del casco y nos decían una cosa y después el observador veía otra cosa en las calles. Entonces nos permitió, además de ver cómo venía la cuestión en términos de la movilidad del niño en motocicleta, nos permitió cruzar otros datos que están muy buenos, por eso les recomiendo que lo puedan ver. Y parte de lo que les quiero mostrar de ese estudio, que me pareció bueno ponerlo acá, es el por qué se elige la motocicleta. Era una de las preguntas que se hizo en este estudio cuando se realizó la encuesta. Entonces, las respuestas ahí las ven en orden, de la más respondida a la menos respondida. La primera y más respondida fue la agilidad del traslado, la segunda fue la economía, sinceramente yo soy de los que tendía a pensar que la economía iba a ser el primer aspecto, pero es el segundo. El tercero es el placer, esto es real y es así, hay gente que elige la motocicleta porque es el medio de transporte que le gusta, no es el medio de transporte simplemente al que puede acceder. O sea, tal vez podría acceder a un auto, pero elige la motocicleta porque le brinda placer, hay muchos amantes de la motocicleta y a eso también hay que considerarlo cuando hacemos nuestras políticas de seguridad. Porque no dejan de ser usuarios vulnerables simplemente porque les guste la motocicleta. Otro aspecto es la no conformidad con el transporte público, esto es lo que les decía un poco, que también está en el objetivo 11.2, en el objetivo de desarrollo sostenible. Y el otro es que llega a lugares donde otros vehículos no llegan, es una realidad. En las grandes ciudades es el medio de transporte más ágil, el que va de punto a punto, no hay que preocuparse demasiado por dónde encontrar lugar para aparcar. Entonces sí, es verdad que nos va a llevar a otros lugares. Pero esos son más o menos el ranking de motivos de elección para la motocicleta. Así como esta pregunta hay un montón más en el estudio, así que les recomiendo que en estos tiempos que estamos un poco más en nuestras casas, lo puedan bajar y lo puedan ojear porque la verdad que está muy bueno y no tiene desperdicio. Y ahora sí vamos a lo que es los usuarios vulnerables. Yo les comenté que el motociclista es un usuario vulnerable de tránsito, junto con otro grupo como los peatones, en especial los peatones ancianos y los peatones niños. Los ciclistas también son usuarios vulnerables, los conductores comerciales son usuarios vulnerables también, porque se pasan demasiado tiempo en la calle. Entonces si bien de repente van en un camión o en un auto de muy buenas condiciones, la probabilidad de que tengan un siniestro aumenta simplemente por el tiempo de exposición al riesgo que tienen. Entonces un usuario vulnerable es aquellos actores que representan mayores índices de siniestralidad. Si consideramos el número que yo les dije de 1.35 millones al año de fallecidos, los usuarios vulnerables son un 54% cuando los combinamos de esta forma. El resto son por lo general ocupantes de automóviles de 4 dólares. Y ahora sí vamos a lo que es la vulnerabilidad del motociclista, ¿verdad? Este es lo que vamos a comenzar a desarrollar. Parte de la vulnerabilidad del motociclista la podemos explicar por una falta de estructura que lo proteja, la dificultad que tienen para ser vistos y que las vías no están diseñadas para ellos. Principalmente las vías, los proyectos civiles, están siempre pensando en el automóvil y la motocicleta es la que viene y se adapta y aprende a convivir con el automóvil. De hecho, también parte de esta vulnerabilidad debe ser explicada cuando veamos un poco lo que es licencias a los dos, porque cuando miramos siniestralidad en motocicletas y fallecidos en motocicletas, un 80% representa un choque auto-moto. Entonces, no solo el motociclista tiene que ser consciente, no solo el motociclista tiene que estar preparado, sino que el usuario de un automóvil también debe estar preparado para entender lo que es la convivencia vial. ¿Verdad? Vamos a desarrollar ahora lo que son los motivos de la vulnerabilidad del motociclista. Vamos a empezar primero por la falta de protección estructural. Para esto, lo que vamos a hacer es, vamos a explicar brevemente lo que se llama la teoría de los tres siniestros, que es una cadena de transmisión energética que se da cuando chocamos un automóvil y cuatro ruedas, y de ahí vamos a desprender cómo es la teoría para el choque de una motocicleta. Entonces, lo que vamos a entender es que el motociclista va a recibir una descarga energética mucho más grande que el ocupante de un automóvil, y esto es lo que hace especialmente grave la situación del choque. Entonces, en esta teoría de los tres choques tenemos el primer siniestro, que es en el cual un vehículo choca contra otro vehículo o contra un objeto en reposo, como ahí vemos el árbol en esa imagen. ¿Qué pasa ahí? Parte de la energía cinética, que es la energía de movimiento que traía el auto, se va a disipar en calor, porque los materiales se van a calentar, y en deformación. El auto se va a deformar y está preparado para deformarse, para absorber la mayor cantidad de energía posible. De eso se ocupan programas como el Latin NCAP, que son los que prueban los vehículos y ven cuánta energía pueden absorber sin pasarla al ocupante. En esta primera etapa es donde se absorbe la mayor cantidad de energía que hay en ese sistema en el que se da el choque. Después viene el choque número 2, o la colisión número 2, que ustedes ven ahí el cuerpo colisionando contra el volante, que la colisión número 2 es el auto ya quedó quieto, y ahora por inercia nuestro cuerpo se sigue moviendo a la velocidad que venía el auto, en ese instante en el que choca, y chocan contra un objeto quieto, o si tenemos el cinturón de seguridad puesto, el cinturón es el que nos frena en las caderas y en la clavícula. Y ahí se da la segunda transmisión de energía, que ya es hacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Por último tenemos la colisión número 3, que es en la cual los órganos internos colisionan contra nuestra estructura exterior. Digamos, ahí nosotros tenemos chocando contra las costillas, si no me equivoco, alguna parte del cuerpo, pero esto es lo que causa las lesiones internas, que en la mayoría de los casos son las que terminan a la postre matando a los ocupantes de los vehículos, ¿verdad? Son las lesiones más graves. Ahora que vimos claramente estos tres estadios de un choque, vamos a ponerlo en la motocicleta. Bueno, en la motocicleta claramente si hay una colisión que no aparece es la primera, que es en la que yo les dije que se disipaba la mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque la moto no tiene una estructura que proteja al motociclista. Muchas veces se dice, en este webinar hay un montón de motociclistas, y ellos lo saben y lo dicen, que en la motocicleta el paragolpe es uno, lamentablemente. Entonces la descarga energética se da en el estadio 2 y en el 3, que son todas en el cuerpo del usuario. Esto hace que esta energía en juego sea mucho mayor, y nuestro umbral es el mismo, entonces por lo general nos pone más riesgo, y hace que seamos más propensos a una lesión grave, o hasta la muerte, ¿verdad? Esto es una de las causas, yo diría lo principal, de la vulnerabilidad del motocicleta. Y vamos a pasar a la siguiente. Otra razón por la que el motociclista es un usuario vulgar del tránsito es porque, esta es bastante simple de comprender, no es un vehículo que sea excesivamente visible para los demás vehículos, muchas veces los choques se dan porque directamente no lo ven, hay un problema con los puntos ciegos de los automóviles, es muy fácil que la motocicleta quede en el punto ciego de un automóvil, y esto es causa frecuente de los siniestros del motociclista. Y también el tema del peso, ¿verdad? La energía que puede llevar, la energía cinética, esta de movimiento, que lleva una motocicleta, a menos que vaya demasiado rápido, es siempre menor a la energía cinética que lleva un automóvil. Entonces cuando se da el choque, esa descarga energética siempre es contraproducente para el motociclista. Este es otro motivo de la vulnerabilidad. Y después la estabilidad, que era cuando yo acá les dije que les iba a hablar un poco de los frenos ABS. La estabilidad acá no es tan trivial como es la estabilidad en un automóvil, que es verdad, se puede perder, pero es mucho más difícil perder la estabilidad en un automóvil. En una motocicleta depende de cuatro factores. Una es la pericia conductiva, la habilidad de quien está a cargo de inmigrar esa motocicleta. Otro factor es la calidad de la infraestructura en la que está circulando, en la calle, si es de grava, si es de asfalto, si está en buen estado, si está en mal estado. Otro es la velocidad a la que está circulando, ¿verdad? La motocicleta se vuelve más inestable, cualquier vehículo se vuelve más inestable conforme vamos más rápido. Y el cuarto motivo es el estado de las cubiertas. Recuerden que la motocicleta está conectada al piso en solamente dos puntos. Y muchas veces vemos en las calles motocicletas que no están en buen estado y las cubiertas son un factor clave, tanto en el automóvil como en la motocicleta. Acá les voy a mostrar algo que, este es un video de un, de Latin Enca, perdón, en un evento que hacen ellos que se llama Stop the Crash, que muestran vehículos que tienen ciertos dispositivos de seguridad activa, cómo se comportan y vehículos que no lo tienen, entonces hacen la comparación. Y lo mismo con motos, yo lo que les comentaba era el ABS. Lo que vamos a ver ahora es lo rápido que se pierde la estabilidad en una motocicleta sin frenos ABS, frenos antibloqueo. Y después lo vamos a comparar con una motocicleta que sí tiene los ABS. Entonces vamos a ver que el motociclista no solo va a ser capaz de mantener la estabilidad de la motocicleta, sino que va a ser capaz de frenarla en una distancia mucho más corta. Tiene esos fierros que ven para los costados para que el motocicleta no se calga, pero es nada más que para eso. Tiene esos fierros que ven para los costados para que el motocicleta no se calga. Bueno, vieron en el video que claramente cuando la motocicleta no tiene los frenos ABS, las ruedas bloquean. Cuando se dice bloquean, es decir que quedan estáticas y resbalan, y la estabilidad se pierde enseguida. Además, disminuye el coeficiente de fricción, entonces la motocicleta no puede frenar en la menor distancia posible. Cuando tenemos el freno ABS, por el contrario, la motocicleta no solo es capaz de frenar en la distancia adecuada, sino que el motociclista no tiene problemas para controlar la estabilidad. Se gana en dos aspectos. Y esto es muy importante considerar en lo que decía, el ABS es un sensor. Lo que sensa todo el tiempo es el giro de la rueda. Entonces, ustedes cuando vieron en el video, es que cuando la rueda tendía a quedar estática, volvía a girar. Eso es porque el ABS lo que hace es sensar que la rueda se está quedando sin girar y afloja un poco. Entonces vuelve a girar. Y va haciendo como ese on-off permanente. Pero eso logra un montón de resultados. Cada vez es más común. De hecho, en los vehículos, en los automóviles, en países, por ejemplo, voy a citar mi país, por ejemplo, en Uruguay, es obligatorio que los automóviles tengan frenos ABS. Deberíamos ir a por lo mismo en la motocicleta. Otro motivo de vulnerabilidad, esta es una vulnerabilidad doble, es la conducción comercial. Yo les comenté que la conducción comercial representa una vulnerabilidad para el usuario debido a que está mucho tiempo en la calle y eso aumenta la probabilidad de choque. Cuando tenemos un conductor comercial que anda además en una motocicleta, se da una vulnerabilidad doble porque tiene toda la vulnerabilidad producto de ser motociclista y toda la vulnerabilidad producto de ser conductor comercial. Además, esto en Latinoamérica es cada vez más frecuente el hecho de tener un montón de delivery y de carreterías que muchas veces circulan en condiciones que no son las idales. Además, el trabajo contra el tiempo hace que sean proclives a no cumplir con las normas de tránsito porque muchas veces, obviamente, cuando nuestro ingreso depende de la cantidad de envíos que hagamos, vamos a atender a ir más rápido, independientemente de que sepamos o no lo peligroso que puede ser. Este es un motivo por el que muchas veces se desincentiva este modo de pago por parte de los jefes, de los que contratan, ¿verdad? Y se intenta pasar más a un pago por hora trabajada como cualquier otro trabajo, ¿verdad? Cuando vamos hacia la seguridad vial sería una manera de cuidar a quien hace este tipo de trabajos. Y, finalmente, vamos a hablar un poco de los niños como ocupantes de motocicletas. Nosotros, como vieron en el video, somos una fundación que trabajamos haciendo mucho énfasis en lo que es seguridad vial infantil. Y los que participaron del webinar de la semana pasada, esto ya lo explicó de gran manera nuestro gerente de capacitación, Matías Silva, yo le voy a hacer un repaso para los que no estuvieron, pero el niño es un cuerpo que está en formación, totalmente, ¿verdad? Entonces, el umbral de energía del que yo le hablaba que un ser humano puede recibir si el de un adulto está acá, el de un niño está acá. Entonces, eso explica, básicamente, para no entrar en detalle, la vulnerabilidad del niño. El niño es un ser que tiene el cuerpo en formación, su cabeza está en formación, sus huesos están en formación. Entonces, no puede ser expuesto a la misma cantidad de energía y desaceleraciones a las que pueden ser expuestos nuestros cuerpos, ¿verdad? Además, cuando hablamos de la motocicleta, imagínense que para que un niño utilice un automóvil de manera segura necesitamos un sistema de retención infantil. Imagínense cuando les digo que para la motocicleta por lo general no hay en el mercado casco pensado para niños de menores a seis años. Entonces, esto hace que la situación sea aún más complicada. La recomendación es lice y llanamente que los niños no anden en motocicletas, no circulen, que se evite a toda costa. Y otra cosa que les quiero comentar acerca de los niños en motocicleta es como ustedes ven en esa imagen. Todos tienen casco, la niña no. Esto es un poco lo que les explicaba, que no hay cascos para menores de seis años. Pero también la posición. La motocicleta es un vehículo diseñado para que la única posición en la que se pueda llevar pasajeros sea la que está detrás del conductor. Esto es por un motivo de distribución de peso y por un motivo de mantener la estabilidad. Si nosotros tenemos un objeto delante nuestro, va a ser mucho más difícil guiar la motocicleta y vamos a ser mucho menos ágiles. Y además nos va a correr el centro de masa de la motocicleta hacia adelante y se va a volver mucho menos estable. ¿Y esto por qué se los digo? Porque en el estudio que hizo la Fundación, del que yo les comentaba anteriormente, la posición en la que más se vio niños fue en esa posición, que es la llamada posición cero. Entonces estamos viendo, digamos como para resumirlo, que en nuestras regiones circulan muchísimos niños en motocicleta, que no es lo ideal, muchas veces es inevitable, también debemos ser sinceros, pero además circulan en la posición que no deberían circular. Muchas veces es también como una falsa seguridad que siente que tiene el padre por estar viéndolo todo el tiempo, pero es una inseguridad tanto para él como para su niño. Estos son más o menos los motivos principales por los cuales un motociclista es un usuario vulnerable del tránsito. Y ahora vamos a ver los factores de riesgo en los que suelen incurrir los motociclistas. Así tenemos como el espectro completo de por qué el motociclista es un usuario al que debemos prestarle especial atención. Un factor de riesgo, y esto lo voy a leer tal cual porque es una definición de la OMS, es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Factores de riesgo tenemos en todos lados. Cuando salimos a la calle ya aumentamos nuestra probabilidad de que no suceda algo. El factor de riesgo específico en el que suele incurrir el motociclista es la no utilización del equipamiento protector. Esto sucede mucho, o la utilización de equipamiento protector no homologado, o la utilización de casco de seguridad, por ejemplo, no abrochado, es un factor de riesgo. La circulación a alta velocidad, esto es un factor de riesgo tanto para cualquier vehículo, digamos. El consumo de alcohol y sustancias no permitidas también. La exposición prolongada, como les comentaba, en los conductores comerciales. Y la falta de una infraestructura segura, que también ya lo hemos nombrado. Entonces, ahora vamos a ver más o menos unos, a modo de títulos, cómo podríamos ayudar al motociclista, cómo podemos cuidarlo. Debemos incurrir una mejora en los procesos para obtener la licencia de conducir. Lo que hemos visto, sin entrar país por país, porque es algo que se repite en casi todos los países de Latinoamérica, es que es muy laxo el proceso para obtener la licencia de conducir. Muchas veces es un mero trámite administrativo. Entonces, estamos diciendo, por un lado, que son los actores que más debemos cuidar, pero por otro lado, los estamos licenciando de una manera muy laxa. Esto es algo en lo que debemos hacer énfasis. La utilización del equipamiento de seguridad es otra. Vamos a hablar un poco también de la fiscalización, pero debemos hacer énfasis en que realmente alguien esté controlando que el motociclista use el equipamiento de seguridad adecuado. La mejor calidad de las motocicletas es algo que ya hemos hablado, sobre todo haciendo énfasis en los sensores ABS para el freno y el mantenimiento de la motocicleta. Vemos que las motocicletas, usualmente las que se utilizan para trabajo comercial, tienen un nivel de mantenimiento muy bajo y esto las hace más peligrosas, digamos, desde cualquier punto de vista, desde el más tonto hasta el más importante. De repente estamos hablando de una falla en los frenos, que es algo importante, pero de repente estamos hablando de luces quemadas. Recuerden que dijimos que un motivo de vulnerabilidad es la baja visibilidad. Entonces tenemos que tener todo ese espectro. Y para eso recordemos que tenemos las inspecciones técnicas vehiculares. Entonces tenemos que comenzar también a hacer énfasis en que la inspección técnica vehicular se use para la motocicleta y realmente se exija. Se exija tanto a nivel de fiscalización como a nivel mismo de quienes contratan los servicios de una persona que trabaja con la motocicleta. Estos son los módulos titulares. Ahora lo que vamos a ver un poco, vamos a hablar de los elementos de seguridad. El elemento de seguridad por excelencia para la protección de motocicleta es el casco de seguridad. Esto es sin dudas y es debido a que el 68% de las lesiones que sufre un motociclista se dan a nivel de la cabeza. Esto es un estudio que hizo la NICSA en Estados Unidos. Pero no nos quedemos ahí. No cualquier casco sirve. El casco que sirve es el casco que está homologado. ¿Qué significa que está homologado? Un casco se hace bajo una normativa internacional o nacional y la normativa lo que dice es cuánto tiene que resistir cuando se le hacen determinadas pruebas de impacto, pruebas de absorción de energía pruebas de que por ejemplo las piezas no sean fácilmente inflamables piezas de que no se salga fácilmente perdón, ensayos de que no se salga fácilmente de la cabeza cuando recibe un impacto. Entonces son cascos que pasan por un proceso de laboratorio y hay un ente que realmente certifica que el casco es seguro. No me sirve poner un casco cuya procedencia yo no sé que yo no sé qué tiene adentro porque realmente no me va a proteger de la manera que espero. Me estoy poniendo un dispositivo que realmente no sé cómo trabaja y además muchos estudios han demostrado que puede ser hasta contraproducente. Hablando de las normas ahí en imagen tienen lo que es la norma europea más yendo hacia nuestros países acá ven que yo tengo dos cascos acá tenemos un casco que está fabricado esperen que les voy a mostrar acá la cámara acá tenemos un casco que está fabricado bajo normativa argentina esta normativa es la Iram AICA 3621 y este es el sticker que deberían ver en la República Argentina que les dice que el casco está debidamente homologado y se permite para circular en las vías de Argentina. Además este casco lo que tiene ya aprovecho a mostrarles es que está lleno de porcentajes por todos lados como pueden ver. Estos porcentajes lo que indican es el porcentaje de golpes que recibe cada zona del casco por ejemplo en esta zona se recibe un 15.2% en esta zona se recibe un 19.4% y así esto también explica en parte el tipo de casco que se debe usar esto es un casco integral que cubre toda la cabeza entonces si nosotros utilizamos un casco abierto que es como el que tienen en la pantalla esperen que les voy a volver a compartir si ustedes utilizan un casco abierto que es el que está aquí en el medio esa parte no va a ser protegida entonces por lo general vamos a recomendar la utilización de cascos integrales para que toda la cara esté protegida si comparamos el abierto con el integral el integral protege un 40% más es un montón y ahora para los uruguayos que están en la conferencia les voy a mostrar también el casco que tengo a mi izquierda que es un casco homologado bajo normativa vigente nacional el ensayo está a cargo de la facultad de ingeniería del instituto de ensayo de materiales y el sticker que tienen que encontrar es este es un triángulo amarillo con el IEM que es la sigla que se le decía instituto de ensayo de materiales y aprobado otros países obviamente van a tener sus normativas y van a tener su modo de validarlas y de trasladarlas al casco esto a modo de ejemplo me interesaba mostrarles los cascos que pueden circular en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay también es importante el uso del chaleco lo que nos va a aumentar la visibilidad yo les hablaba de que muchas veces la visibilidad es algo tan tonto como tener una luz quemada ¿verdad? entonces los chalecos nos pueden salvar de una situación donde de noche nos pase algo así y nos van a aumentar la visibilidad contra otros vehículos y bueno volviendo al uso del casco tenemos que tener en cuenta que la utilización de un casco correctamente homologado versus la no utilización de un casco nos va a disminuir la chance de morir en un 40% y la chance de respirar gravemente herido en un 70% entonces no es algo que sea para nada despreciable el casco se debe usar y debemos hacer mucho énfasis en eso y debemos usar el casco correcto como les decía este video es un ensayo que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la República Argentina básicamente son dos cabezas de yeso una con casco otra sin casco a las cuales se les tira una masa desde la misma altura entonces están recibiendo la misma energía en sus cabezas digamos y bueno vamos a ver el video de lo que sucede supongo que ya se lo imaginan pero vamos a verlo eso es real el casco está armado de una manera que no es solo una cáscara de plástico sino que adentro tiene rellenos amortiguadores que hacen de amortiguadores para esa energía entonces el impacto se lo lleva esa energía perdón se la lleva el casco y no se la lleva la cabeza no se traslada al usuario lo que también suele suceder es que el casco no se usa brochado siempre tenemos que hacer énfasis y esto lo vamos a ver cuando yo muestre ahora la legislación que el casco tiene que ir abrochado si no es lo primero que se sale en un siniestro lo primero que va a salir volando si no está abrochado es el casco acá lo que les voy a mostrar es un testeo de un casco que se hizo en la facultad de ingeniería de aquí de Montevideo es un casco que no pasó la norma porque no pasó el ensayo de penetración que se le hace ustedes van a ver lo que pasó ese casco está en algún lado aquí en la fundación pero lo importante es que hay alguien detrás que está testeando que el producto que vamos a usar es seguro es lo que quiero que les quede en mente este producto si hubiera salido a la calle el motociclista perfectamente podría haber tenido un siniestro pensando que estaba utilizando un equipamiento de seguridad adecuado y cuando en realidad no era así este casco seguramente haya fallado porque el relleno amortiguador no fuera lo suficientemente espeso eso es lo que también nos dijeron en la facultad cuando hicieron este estudio terminando con el casco un par de tips que también podemos dar que el casco tiene talle no cualquier casco sirve para cualquier cabeza para eso tenemos que conocer el perímetro de nuestro cráneo a nivel de la silla que se mide por ejemplo en mi caso son 60 centímetros así que yo sería un casco L estas tablas pueden depender del fabricante así que lo que se recomienda es que se conozca el perímetro no que se conozca el talle o sea yo capaz que soy L para un fabricante pero M o XL para otro tenemos que conocer nuestro perímetro craneal luego que es un elemento de uso individual porque el relleno se acomoda en nuestra cabeza se amolda en nuestra cabeza entonces no es algo que podamos ir compartiendo no reutilizarlo luego un siniestro porque son piezas que se deforman piezas que rompen y no pueden volver a resistir otro impacto el talle adecuado ya lo mencionamos y respetar la vigencia estos son productos derivados de petróleo son productos plásticos en su mayoría y estos productos van perdiendo propiedades desde el momento cero en el que son fabricados entonces por lo general dependiendo de la calidad van a tener 5 o un poco más de años de vigencia y los materiales luego de esos se van a ver fragilizado demasiado entonces van a romper antes cuando reciben menos energía de la que deberían recibir entonces bueno esto es lo que yo les mostraba el estudio de la NICSA que dice que el 68% de las lesiones se dan a nivel de la cabeza ahora vamos a hablar un poco de legislación seguimos en el cómo podemos ayudar al motociclista ¿verdad? lo que es legislación es lo que yo les comentaba tenemos que ir por dos lados una una es fortalecer el proceso del licenciamiento de la motocicleta que es algo de lo que ya hablamos así que no me voy a pisar conmigo mismo y otro es ver las leyes que tenemos por ejemplo para el uso del casco esta tabla la hice yo mismo teniendo como guía y como referencia el estado global de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud entonces básicamente lo que mire es la ley nacional para el uso del casco en cada país de Latinoamérica y la regulación sobre los niños pasajeros entonces veamos dos conclusiones que yo saqué en todos los países existe una ley nacional para el uso del casco pero por ejemplo las leyes en casi la mitad de los países no contemplan que el casco se debe usar abrochado entonces no constituye tampoco una ley 100% completa porque es lo que le digo el casco es lo primero que vuela y además está el tema de la fiscalización algo en lo que no se puede entrar solamente haciendo un estudio legal además hay dos países que si bien exigen la utilización del casco no exigen la utilización de un casco homologado debemos ir a por leyes que sean holísticas que consideren todo y en cuanto a la regulación sobre niños pasajeros no hay una no hay una homogeneidad de lo que es la regulación a lo largo de latinoamérica obviamente primero tenemos que controlar las cosas a nivel nacional pero luego tenemos que establecer una homogeneidad regional también para ser un poco consecuentes por lo que decimos y hay varios países que directamente no tienen regulación o sea que cualquier niño desde que nace básicamente podría andar en una motocicleta y hay países que como como Uruguay por ejemplo que tienen prohibido hasta llegar al apoyapié pero el apoyapié es algo que muchas veces se puede regular entonces no es algo como muy digamos objetivo y después tenemos un rango diferente de edades que va variando de país en país entonces creo que tenemos que ir por dos lados que es la legislación desde el punto de vista de la licencia de conducir y la legislación desde el punto de vista de lograr mejores leyes la fiscalización es un motivo obvio sabemos que mucha gente no es partidaria o no le parece algo súper positivo porque muchas veces se ve con ojos recaudatorios pero tengamos en cuenta que es una realidad que tiene que haber un tercero independiente que verifique que realmente estamos cumpliendo las reglas y que estamos utilizando el equipamiento de seguridad adecuado capaz que no con multas pero sí con recomendaciones que las motocicletas están en condiciones de circular por lo que hablamos de la convivencia la motocicleta es nuestra el auto es nuestro pero la calle no la calle es de todos entonces tiene que haber alguien que regule lo que está pasando y eso va a ayudar a disminuir la siniestralidad sin dudas entonces ahora lo que a modo de resumen les hago de lo que hablé para quedar bien ordenados es mejorar los aspectos legislativos en algunos países de Latinoamérica fortalecer el proceso para la licencia de conducir llegar a una obligatoriedad de la inspección técnico vehicular para lo que es el mantenimiento y el estado de las motocicletas regular la calidad de las motocicletas la obligatoriedad de la ABS y mejorar lo que es el nivel de fiscalización tanto para el traslado de niños el equipamiento de seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito en general y ahora para cerrar lo que vamos a hablar antes de pasar a las preguntas es un poco de los aspectos me fui un poco largo empezamos a las 11 pero bueno no importa de los aspectos que se nos vienen nosotros estamos en plena pandemia por primera vez en muchísimos años los transportes públicos estamos hablando de que para respetar la distancia social van a tener que bajar a una ocupación del 30% de lo que ocupan habitualmente ¿qué significa eso? que de 10 personas que usan el transporte público hay 7 que van a tener que elegir en qué otra forma llegar a sus trabajos o en qué otra forma seguir realizando su vida diaria la opción natural por motivos económicos va a ser la motocicleta entonces debemos prepararnos para que a la salida del coronavirus cuando los países empiecen a retomar sus actividades veamos nuestras calles con muchísimas más motocicletas de las que estamos acostumbrados a ver eso suma un montón de gente que no tiene nociones básicas para conducir en la calle y suma un montón de peligros por todo lo que ya hemos visto entonces esto también lo planteamos como para que estemos pendientes pensemos en maneras en las que podríamos paliar las consecuencias de esto y estemos preparados ¿verdad? bueno este es mi mail como yo les decía ahora vamos a hacer alguna ronda de preguntas a responder alguna por chat y las que no pueden responder por motivos de tiempo me las mandan por mail a este correo y bueno espero no nos aburrido mucho que les haya resultado útil y bueno estamos en contacto como les dije esto es de vuelta estamos estamos para construir cosas buenas con los motociclistas y que nadie muera en el tránsito que es nuestro objetivo final así que muchísimas gracias esperen que vamos a abrir ahora abrir alguna pregunta los ensayos acá tengo una los ensayos que se realizan en su país son solamente de impacto vertical en España estamos intentando que la homologación pase por pruebas de impactos laterales y oblicuos porque no tiene sentido priorizar las homologaciones basadas en impactos verticales mirá ahora lo que tenemos en Uruguay es las dos pruebas de impacto son verticales tenemos la resistencia a la penetración que es la que les pasé ahí en el casco que no la probaba y tenemos una prueba de impacto a la que se le tira en lugar de un de un dado se le tira a un plato pero también es vertical después tenemos la prueba de resistencia descalce pero no es de impacto en sí así que la respuesta sería que sí que las pruebas que tenemos actualmente son de impacto de impacto vertical pues acá tenemos otro usted habló sobre velocidades seguras al 2030 pero los vehículos poseen kilómetros de salto de fábrica en las motocicletas hay velocidades hechas para sentir la adrenalina en la carretera ¿cómo regular y llegar a objetivos de velocidades? esto es verdad y esto es algo que nosotros debemos de trabajar en conjunto con los creadores de leyes para controlar que si bien la motocicleta puede alcanzar velocidades más altas controlar que efectivamente el usuario de la motocicleta no lo haga y trabajar también con los fabricantes que eso a veces es la pata más difícil de la situación por ejemplo ayer salió una noticia de que Volvo el fabricante de automóviles decidió limitar a 180 kilómetros por hora que es una velocidad altísima pero decidió limitar las velocidades máximas de todos sus vehículos para justamente empezar a abogar por lo que es no llegar a velocidades que son totalmente locas como vos decís estas son velocidades de competición de carreras que no son necesarias en los vehículos que utilizamos día a día pero hay que trabajar en muchos sentidos no es solamente hacer una ley es obligar a la gente a que la cumpla y es intentar que los fabricantes tampoco nos den productos que nos intenten nos intenten hacer pecar de alguna manera ¿verdad? alguien me preguntó si podíamos grabar bueno ya es tarde pero la sesión está grabada así que en todo caso se comunican con nosotros y podemos facilitárselas eso no hay problema a ver cuál hay más algo de Costa Rica para el periodo de preguntas usted habló ah bueno es el mismo para ustedes la importancia que tiene el visor del casco ¿qué importancia tiene el visor del casco tanto para la movilidad como para evitar el contagio de COVID-19? bueno esta es una pregunta muy buena yo voy a responder Giovanni Aldana lo que refiere a la movilidad ¿verdad? y el visor es súper importante si nosotros miramos acá el casco que yo tengo con los porcentajes no lo van a ver por el sticker pero en el visor se dan alrededor del 10% de los impactos en esta zona entonces si no utilizamos un casco con visor o un casco abierto con las antiparras adecuadas vamos a tener la chance de recibir impactos ahí no son impactos sino objetos que cuando nosotros vamos en la motocicleta se nos van a meter y nos van a tapar directamente la vista y es un buen punto el que mencionas porque además el visor también es testeado el visor tiene que resistir lo mismo de lo que resiste la cáscara porque el impacto que reciba en la zona del visor también tiene que ser soportado no lo puede penetrar lo que refiere al COVID ahí sinceramente no te podría dar una respuesta de si utilizar el casco integral con o sin el visor va a sustituir a un barbijo eso la verdad que ahí no te podría dar una respuesta pero obviamente si establece una frontera entre la cara y el exterior pero eso yo se lo dejaría más para un infectólogo porque no me gustaría darte una respuesta que no sea así otra pregunta que me hacen es ¿ha pensado la fundación en promover el uso seguro de chaleco con airbag universal para camperas de motociclista? eso es una muy buena pregunta Andrés y es algo que se viene nosotros tenemos en Colombia la experiencia que se está realizando de que hay una empresa nacional que lo fabrica y es como decir vos los precios se están bajando sí obviamente recomendamos que de ser posible se utilicen el tema que claro que no están a la mano económica y logística de la mayoría de nuestros países por ejemplo acá en el mercado uruguayo o en el mercado argentino va a ser muy difícil conseguirlo y si lo conseguimos cada cápsula de dióxido de carbono va a ser muy cara de comprar entonces sí son cosas a las que creo que la tecnología va llegando los precios van bajando pero todavía tenemos que esperar un poco pero si se tiene la oportunidad obviamente se recomienda usarlo para los que no conocen las camperas con airbag son camperas que se conectan a cápsulas de dióxido de carbono entonces esa campera se conecta como con un precinto a la motocicleta entonces cuando nosotros tenemos un siniestro chocamos salimos despedidos ese precinto se rompe la cápsula explota y la campera se infla hace una especie de airbag lo bueno es que las camperas se pueden reutilizar después del siniestro lo que tenemos que hacer es conseguir otra cápsula de dióxido de carbono eso es lo que se gasta ¿verdad? bueno después mi pregunta es Daniel Duarte ¿cómo regularizar en Uruguay específicamente para todas las intendencias tengo un único criterio de leyes como el uso de casco? bueno sí eso es algo que se está trabajando duramente no solo a nivel de fundación sino que lo está haciendo también doy fe del Congreso de Intendentes para lograr así como se logró la licencia nacional lograr un criterio de fiscalización que sea único porque es algo que sucede para los que no son uruguayos Uruguay no es un país federal pero muchas veces nos comportamos como si fuéramos uno entonces en nuestros departamentos o provincias puede haber alguna variación de cómo se fiscaliza o no una ley de hecho ha pasado específicamente con el uso de casco en algún departamento que no lo quiere fiscalizar entonces imagino que la pregunta va hacia ese lado pero sí doy fe que el Congreso de Intendentes está trabajando duramente para lograr eso y nosotros como organización de la sociedad civil también ¿verdad? bueno chicos veo que hay un montón de preguntas les pido por favor si las que no llega a contestar me las puedan mandar por mail esperen que les comparto de nuevo el mail así lo anotan y quedamos en contacto ¿verdad? si esto les les sirvió de utilidad me parece sumamente importante que se contacten conmigo y podamos ir laburando juntos que es la idea como les digo la idea es que mueran mucho menos motociclistas en las calles ya sea uruguay ya sea argentina ya sea de cualquier lugar de latinoamérica porque hay gente que no solo no solo de latinoamérica en este webinar y nosotros estamos para ayudar donde sea así que bueno ha sido un gusto les agradezco la participación y nos encontramos en breve si Dios quiere y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video